Hoy te voy a enseñar una rutina de 10 minutos para abrir el espagart. Primero vamos a comenzar con un calentamiento para no lastimarnos el cuerpo y luego vamos a ir con dos ejercicios para abrirnos de piernas poco a poco. Yo te recomiendo que hagas estos ejercicios por lo menos una vez por semana y los alternes con las otras rutinas de mis otras clases de flexibilidad y de danza que encuentras en mi canal. Les armé una lista de reproducción en mi canal que se llama clases de baile y flexibilidad para que hagan ahí todas las clases y se mantengan entrenados y aprendiendo. El link te lo voy a dejar en la descripción. Sé muy paciente y muy perseverante con los ejercicios. Yo te aseguro que si eres constante, poco a poco cualquier persona puede abrirse de piernas. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Subo videos todas las semanas. Y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Estamos listos allá en casa. ¡Que comience la clase! Bueno amigos, preparados para la clase. Párate con las piernas abiertas, inhala profundo, llena los pulmones de aire y exhala. Cabeza a la derecha. Que se lleve todo el cuerpo, flojito el torso y regresa. Vamos a hacer lo más grande. Que se lleve todo el torso. Hacia atrás. Y vuelve al otro lado. Muy bien, agárrate una muñeca y con el otro brazo estira el costado. Del otro lado agárrate la muñeca y estira lejos. Jumping Jack, salta. Abre las piernas, rodillas hacia afuera y plie. Vuelves y flexionas. Profundo. Una vez más, Jumping Jacks. Y gran plies. Abre las rodillas y siente cómo trabajan tus músculos interiores de la pierna. Salta una vez más. Gran plie. Controla el movimiento y el abdomen ajustado. Con las piernas abiertas comienza a bajar vértebra por vértebra. Afloja en esa posición. Flexiona las piernas y deja que la cadera caiga lo más que pueda. Con los codos traba las rodillas. Y estira. Una vez más, flexiona las piernas. Rodillas bien abiertas. Y cadera hacia el piso. Regresa vértebra por vértebra. Lanza las piernas. Adentro y afuera. Prueba a tener los brazos estirados para mayor estabilidad. Abdomen ajustado y suelta la pierna de lado a lado. Relaja la pierna. Esto es solo un calentamiento. Entonces, no la fuerces a subir mucho. Sino más bien deja que se afloje la cadera. Una vez más. Inhala profundo y abre las rodillas en gran plie. Estira un codo y empuja la rodilla hacia atrás. Estira el otro codo y empuja la rodilla hacia atrás. Regresa. Muy bien. Vamos con el primer estiramiento. Vamos al piso. Nos sentamos en esta posición que se llama mariposa. Junta las plantas de los pies. Las rodillas caen hacia el piso. Y estira la espalda. Si puedes bajar un poco más las rodillas, inténtalo con las manos. Vamos hacia adelante. Pega la frente a los pies. Y estira los brazos. Si puedes ir más lejos que yo, hazlo. Esta no es justamente una de mis mejores posiciones. Estira la pierna derecha al lado. Y alárgate por arriba. Brazo bien estirado. Regresa y ahora vamos de frente. Pega la nariz a la rodilla. La pierna que está doblada no se levanta. Todo por adentro de la pierna. Y ahora estírate hacia arriba en una torsión. Mira hacia el techo y el pecho bien arriba. Vuelve a la posición de mariposa y ahora vamos al otro lado. Pierna estirada y alárgate por arriba. Vuelve y vamos ahora de frente. Nariz a la rodilla. Mete el codo y ábrete hacia arriba. Pecho al techo. Torsión bien grande. Regresa y ahora vamos a la posición de plie en segunda. Es esta. Con las rodillas bien abiertas, cae la cadera lo más que puedas hacia el piso. Ayúdate con las manos y vamos a esta posición. Checa cómo está mi rodilla. No está más adelante que los dedos. Está completamente alineada con los dedos de mi pie. La pierna que está estirada está hacia arriba los dedos y la rodilla. El talón es lo único que toca el piso. Baja las manos al piso y trata de bajar la cadera más todavía. Ahora ve hacia adelante. Si al hacer esta posición tienes que cambiar la alineación de las piernas, mejor no lo hagas. Vuelve atrás y quédate ahí hasta que logres hacerlo. Vamos ahora del otro lado. Recuerda la alineación. Aguanta en esta posición con el abdomen bien fuerte. Y ahora baja las manos y deja que caiga más la cadera. Ve hacia adelante si esto no te afecta la alineación y aflójate ahí. Regresa a la segunda y empuja las rodillas hacia los costados. Ahora vuelve y afloja las piernas. Descánsalas un poquito y vuélvelas a abrir para el segundo estiramiento. Vamos a comenzar con un poco de fortalecimiento. Brazos a los costados y flexiona las rodillas a un demi-plié. Tu abdomen bien fuerte. Verifica que tu cadera esté alineada hacia abajo. Y quédate en esta posición. Que trabaje en todos los músculos internos de la pierna. Aguanta ahí, no subas. Ahora levanta los talones y vamos a un relevé lo más arriba que puedas. Aguanta el equilibrio. Regresa. Inhala profundo. Y pon las manos en el piso. Y comienza a estirar las piernas lo más que puedas. Insisto con la alineación de las rodillas y los dedos. Checa que lo único que está tocando el piso son los talones. Los dedos de mis pies y las rodillas están hacia el cielo. No dejes que se cierren hacia el piso. Ahora de a poquito y con ayuda de las manos nos vamos a sentar. Llega hasta donde puedas. Ahora nos alargamos por arriba y hacia el costado. Aguanta ahí. Regresa y ahora vamos de frente. Nariz a la rodilla. Jodo por adentro de la pierna y torsión hacia arriba. Pecho bien abierto. Vuelve y ahora ábrete un poquito más. Esfuérzate. Vamos, tú puedes. Alargamos hacia el otro lado. Brazo por arriba y hacia el costado. Regresa y vamos de frente. Pega el ombligo a la pierna. Codo por adentro y torsión hacia arriba. Mira el techo lo más que puedas. Sosten la alineación de las piernas en todo momento. Checa que mis dedos no se fueron hacia el piso y mis rodillas tampoco. Vamos a abrirnos ahora sí lo más que puedas. Vamos, tú puedes. Eso es. Ahora vamos hacia adelante y vamos a poner los codos. Trata de relajarte en esta posición lo más que puedas. Trata de relajarte mucho en esta posición. Esto lo logra respirando profundo y soltando el aire lentamente. Estira los brazos y ahora vamos a poner la frente en el piso. Ok, quizás el primer día no lo logres, pero síguelo intentando. Yo te aseguro que hoy te abriste un poquito más y estás un paso más cerca de lograrte abrir. Nos vamos a quedar en esta posición un ratito, respirando profundo y exhalando lentamente y tratando de aflojar e ir más lejos cada vez. Cuando estés listo, regresa lentamente. Y ahora vamos a pasar por arriba. Ayúdate con las manos y sube lo que necesites para pasar del otro lado. Si puedes hacerlo sin subir, mucho mejor. Donde sientas que más te duele, quédate ahí un poquito más de tiempo y deja que se abra más la cadera. Pasa del otro lado y ahora junta los pies atrás hasta la posición de la rana. Las rodillas bien abiertas y aflójate ahí. Si puedes levantar el torso, hazlo. Ahora de a poquito vamos a cerrar las piernas atrás y vamos con la cola a los talones. Relájate aquí y descansa. Esta posición es muy importante para recuperarnos. Apoya los pies y sube vértebra por vértebra. Despacio, hondes atrás. Dale un poquito de amor a tus piernas. ¡Y muy bien, lo lograste! Amigos, eso fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias por estirar conmigo. Acuérdate de ser muy constante con estos ejercicios. Checa mis otras clases de danza y mis otras rutinas de flexibilidad que tengo en el canal y combínalas con esta para que tengas mejores resultados. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Subo videos todos los fines de semana, así que no te lo pierdas. Ve a checar, ¿cuál fue la última foto que subí a Instagram? Y coméntala que vienes de este video. Voy a estar pasando por sus cuentas y llenándolos de likes. Si hiciste la clase, grábate un video, sácate una foto y mándemela por mis redes sociales para que aparezcas al final del próximo video. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Oh, I hear you.